ok bueno esta ocasión traigo un unboxing de algo que no tiene que ver con videojuegos pero en cierta forma va a ayudar a una de mis series de mi canal que es la de gamestar dumpster finds y pues en esta ocasión acabo de comprar una nueva herramienta si se le puede decir la cual en inglés se llama led headlamp o lampara de cabeza la encontre a tres dolares y pues tengo planes al ver esta pues se me ocurrieron ideas debido a que mis videos del basurero gamestar han estado muy como decirles muy escasos por el simple hecho de que no he podido oírlo honestamente al principio en invierno era el clima últimamente nada más no he tenido mucha suerte no he encontrado buenas cosas y pues creo que voy a tomar un diferente rumbo en esta ocasión en lugar de hacerlo una vez al mes el video voy a tratar de grabar cada vez que vaya ahora que voy a tener esto y pues los videos los voy a hacer cuando tenga buenos hallazgos o cuando considere que la visita al basurero de gamestar pues fue un éxito o que encontré aunque sea un par de cosas buenas de esa forma no tengo que estar esperando un mes viendo si encuentro algunas un par de cosas en cada visita sino que aunque los videos sean más cortos y con menos cosas pues quiero darle ese toque diferente y con esta luz pues ustedes van a ver todo lo que hago en el basurero de gamestar y en cierta forma los voy a llevar al basurero para que vean todo lo que paso cuando voy a buscar cosas en la basura y bueno como pueden ver esta lámpara ocupa una batería triple a creo si triple a ahí está se pone allí es para es como de mineros pero claro yo no voy a usar sus gorros duros y bueno voy a hacerle el unboxing ahorita para que la veamos ya de fuera ok ahora ya lo abrí el paquete y pues ya ya menciona que me costó tres dólares pero no mencioné dónde la compré en target en una sección donde dice sin creo que dice cinco dólares para abajo hay una sección donde todo vale entre uno a cinco dólares algo así y pues ahí estaba esto y me me llamó la atención y pues es de estas luces blancas que son bien fuertes y por tres dólares pues rápidamente la agarré sólo habían dos bueno lo vamos a sacar y pues nunca veo esa área en target pero en esta ocasión no sé por qué me dio por ir qué pasó está jugando dinosaurio y bueno aquí está ya como pueden ver tiene estas como se llama estos como cinturones o no sé en ingles serían straps o o bueno las cosas que lo sostienen en el gorro ok me lo voy a probar pero voy a cortar ahorita para que me vean después con esto puesto parece como la de mario ok y aquí estamos viendo ya puesta la headlamp o la lámpara de cabeza ya la tengo puesta y está muy bien la verdad estaba buscando baterías para probarla pero no encontré sólo tengo doble a no tengo triple a y quería que viera la luz y así hubiera apagado aquí la luz y qué pasó te la quieres probar también mi hija me está diciendo que me veo como el niño al niño para ella es el capitan el de treasure tracker que tiene la luz aquí como él y dice que así me veo y bueno esta es la luz la nueva herramienta que voy a usar en mis vídeos del basurero gamestop así que espero esos vídeos tengan un espero les gusten los nuevos vídeos no sé cuándo voy a comenzar porque antes de comenzar esos vídeos quiero quiero terminar de mejor dicho voy a hacer uno más como lo ha estado haciendo al momento porque he encontrado unas cosas que las quiero mostrar así las tengo en el carro y el próximo ya sea en una semana o dos o cuando sea lo voy a hacer de esta forma espero pues no llamar la atención con la luz porque me voy a meter adentro de ese cajón metálico del botadero y pues espero les gustan los vídeos nuevos y bueno vamos a ver cómo me va simplemente así que que lo dejo esta fue mi el unboxing de mi nueva herramienta 3 dólares pero muy buena pienso yo y en el siguiente vídeo van a ver la función cuando mejor dicho en el primer vídeo así que nos vemos la próxima si ya te la voy a poner también se la vamos a poner a la nana y